Delincuentes robaron un trailer que llevaba artículos de la juguetería Julio Cepeda en Santa Catarina. El conductor aseguró que fue amenazado por los ladrones con una pistola. La unidad fue localizada en el arroyo El Obispo sin la mayor parte de la carga. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones capturaron a una mujer policía y dos hombres luego de un cateo en una casa en la que preparaban cocaína en polvo y cristal en Hidalgo. El operativo fue realizado el lunes, pero trascendió hasta hoy. Al ser reabierta la investigación por la compra del gobierno estatal de 200.000 cobertores a sobreprecio, el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza aseguró que incluirá los nuevos elementos aportados por la Auditoría Superior del Estado en su denuncia. Los líderes de las fracciones del Congreso local dialogaron con el secretario general de Gobierno sobre la nueva ley de movilidad y los nombramientos pendientes en las dependencias estatales. Los legisladores aseguraron que buscarán llegar a consensos. financieras instrucciones al 상 todo Suogue un número de gan fotografía cotal. En Florida Luna y Garza se engan moi. Vanivrá un bending desinação 8 8 9